respecto al programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Mario, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, agradecidísimo por la invitación y por la oportunidad, obviamente, de hablar a la gente con la verdad. El programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, funcionaba de una forma que todos los alcaldes, del MAS y opositores, y una cosa, decían que solo estas obras se entregaban en campaña. No es cierto, primer mentira. ¿Qué hacía el presidente Evo Morales? En el mes aniversario de cada ciudad, de cada departamento, convocaba a todos los alcaldes, masistas, no masistas, a que presenten proyectos. ¿Quién es el que está más cercano al pueblo? ¿Quién es el que está más cercano y conoce las necesidades de su municipio? Son los alcaldes y los gobernadores. Evo Morales hacía la invitación en el mes aniversario, todos los años, en los 14 años, yo fui parte casi de 10 años de eso, por eso hablo con propiedad, donde todos los alcaldes, opositores, masistas, no masistas, llevaban proyectos. ¿Quién elegía el proyecto? El alcalde, porque quien conoce las necesidades de su municipio era el alcalde. Primer cosa. Segunda cosa, ¿en qué lugar se elaboraba, se construía el proyecto? El alcalde lo elegía. No había licitación, era adjudicación directa. ¿Quién elegía la empresa? El alcalde. Evo Morales lo único que hacía vía el programa UPRE, vía el UPRE, era revisar que los proyectos estén bien hechos, que estén a diseño final, que los costos estén adecuados a los precios del mercado, y se aprobaban los proyectos. Pero el que elegía dónde se le realizaba, si se realizaba un colegio, si se realizaba un coliseo, una guardería, un centro comercial, un viaducto, el programa que sea, el que lo decidía era exclusividad del alcalde. Muestra clara, ustedes pregúntenle a mi amigo Coco Añe, que era de demócratas, cuántos proyectos le aprobó Evo Morales. Yo veía, cuando nos convocaba el presidente Evo, en el mes aniversario de Santa Cruz, a un montón de alcaldes, yéndose con sus proyectos a diseño final aprobados. ¿Cómo funcionaba? Te daban el 20% a la firma del contrato, y posteriormente, de acuerdo a avance, te iban desembolsando la demás plata. Así funcionaba. Del 100%, el 80% se financiaba con Evo Cumple, y el 20% del municipio tenía que garantizar como contraparte, eso era una normativa. Entonces, si una obra se paralizaba, responsabilidad de quién era, quién buscó la empresa, quién hizo el proyecto, dónde se construía, eran los alcaldes. Entonces, yo veo muchos alcaldes que se beneficiaron con este programa, y los veo calladitos, y le están echando barro a Evo Morales, como acaba de hacer el diputado. Y yo siempre digo, hay que echarle barro al que tiene más posibilidades de ser presidente, al que tiene más posibilidades claras de volver a ser presidente, y es así. No le vas a echar tierra al que no tiene posibilidades. ¿Quién le se acuerda de Tuto, por darte un ejemplo, 2% y se tuvo que renunciar a la candidatura? Es sencillo. En política, hay que desgastar al que más posibilidades tiene, y Evo Morales está llevando de un lado y del otro de adentro y de afuera. Aquí lo vemos clarito. Entonces, este es el programa Evo Cumple, creo que es el programa sin temor a equivocarme, más exitoso. Solo para darle un ejemplo, si Guarnes tuviera que ejecutar todas las obras que se realizaron con el programa Evo Cumple en Guarnes, tendríamos que haber esperado por lo menos unos 25 años para ejecutar todas esas obras. Estamos hablando más de 40 módulos educativos, coliseos por todas partes, guarderías donde las madres solteras pueden dejar a sus hijos y mejorar su calidad de vida, guarderías, pero diseñadas y planificadas para hacer guarderías con todas sus condiciones, centros comerciales con escaleras mecánicas en Guarnes. Aparte del programa Evo Cumple, más de 2.000 viviendas solidarias para la gente, programas Mi Agua, programas Mi Riego, montón de programas. Entonces, si usted le saca el presupuesto de ejecución de obras solo de Guarnes, Guarnes tuviera un retraso como cuando llegamos nosotros al alcalde, no había un solo módulo en Guarnes y dejamos casi 40 módulos educativos, todo obviamente, unos con recursos propios, otros garantizando el 20% del programa Evo Cumple. Tenemos, vayan a Guarnes, están las obras ahí, donde la gente mejoró su calidad de vida, donde la educación tuvo un salto fundamental, donde hay niños que si no hacíamos esa cantidad de módulos educativos, Guarnes en el 2011 hicimos el primer POA y se inscribieron 9.000 estudiantes. En el 2019 se inscribieron 42.200 estudiantes. Si no se hayan ejecutado este programa de apoyo que nos dio el presidente Evo a casi todos los municipios, tuviéramos ahorita niños pasando clases debajo de un árbol o padres haciendo aulas con sus propias manos para sus hijos, así era la realidad en Guarnes y se replicaba esa necesidad en todo el país. Esa es la realidad y ahorita estamos queriendo ver si hay una obra inconclusa hay que buscar el responsable, a alguien, al alcalde responsable que recibió los recursos o a la empresa que no ejecutó porque a veces el alcalde cumplió en darle los recursos pero ¿qué pasa si esa empresa falló? Dicen que hay una lista de empresas que fueron las más beneficiadas en mi caso como en varios municipios ¿qué nos decía Evo Morales? Empresas que les cumpla a ustedes alcaldes que eligieron su empresa empresas que termine la obra en menos tiempo de lo que dice el contrato y con buena calidad hay que premiarla ¿vas a ir a buscar una empresa que te falle el día de mañana? No entonces todos los alcaldes a las empresas que nos cumplían en tiempo en mi caso yo tenía unas empresas espectaculares ahí que nos cumplieron en absolutamente todo y siempre decía Evo empresa o alcalde que cumpla antes del tiempo del contrato hay que premiarla esa empresa porque había empresas en nuestro caso el UPRO era un poco burocrático el desembolso y había empresas que con sus recursos confiando en el estado invertían y obviamente las obras no se paralizaban y avanzábamos mucho más rápido y casi siempre tuvimos la siempre hicimos obras entregadas antes del tiempo Guarnes 3.600 millones recibimos entre UPRE termoeléctrica ¿cuánto perdón? 3.600 millones recibió Guarnes ¿en qué tiempo? en el tiempo que yo tuve de alcalde que fueron casi 10 años ¿dónde está esa plata? en módulos en viviendas solidarias sistemas de agua sistemas de riego la G77 viaductos de 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 viru viru viaductos de satélite termoeléctricas plantas eólicas tendría que quedarme toda la noche todo tu programa a mencionar la cantidad ahora reales que cuando quieran vamos y nos damos una vuelta ahora dicen que hay estadios deteriorados ¿correcto? ¿cuánto tiempo ha pasado? acuérdense el estadio del ACF lo pongo de ejemplo estuvo paralizado un montón de tiempo por cosas políticas ajenas a Evo Morales y le echaban la culpa que esa obra del estadio y del viaducto fueron paralizadas por culpa de Evo y no fue por culpa de Evo pero esas obras se terminaron el estadio del ACF revisen las imágenes como se lo entregamos a la Asociación Cruceña de Fútbol jugaba Blooming jugaba Oriente de noche tenía la mejor iluminación del país la mejor cancha los camerinos espectacular se lo entregamos que la Asociación Cruceña de Fútbol no tenga la capacidad de poder mantener un estadio con esa infraestructura y ahora usted va y lo ve en esas condiciones no es culpa pues de Evo si usted a su casa le aparece una gotera una fisurita y usted no la arregla se le cae el techo en la cabeza así de sencillo entonces esa es la realidad entonces mentir y decir que Evo que las obras que son unas cuantas si usted cuantifica la cantidad de obras de que se ejecutaron en este país mejoró la calidad de muchas personas llegaron obras hasta el último rincón de este país Mario ¿cómo califica usted? porque Evo Morales se ha dicho que detrás de Conecta que es una plataforma periodística para las Américas está USAID ¿cómo lo ve usted este título del reportaje que ha provocado ya la atención de los medios de comunicación? ayúdenme por favor con el cuadro el reportaje titula ni Bolivia cambió ni Evo cumplió ¿usted cree que refleja la realidad? ¿usted cree que la nota periodística que dice que está basada en informes del SICOES y de notas de entrega coincide el título con la nota periodística? hay que preguntarle a los bolivianos ¿cómo estábamos antes de Evo? ¿cómo estuvimos con Evo? ¿cómo estuvimos con Yanine? ¿y cómo estamos ahora? en la calle pregúnteselo a usted pregúntele al taxista pregúntele al empresario ese título es más falso que billete de 7 pesos es increíble es falso hubo un cambio una transformación si yo ahora a un colega tuyo le decía gracias a la tecnología podemos recordar y volver en el tiempo porque a veces la memoria es frágil y escuchamos la renuncia de Carlos Mesa un tipo que se comió un montón de libros un periodista reconocido pero leyó una montonera de libros ¿y qué dijo? señor Evo Morales venga y gobierne usted le dio yo no puedo yo pido limosna para pagar el sueldo a los profesores eso lo dijo él no es un invento real le dijo no puedo venga usted para ver si puede le dio venga usted para ver y nacionalice eso le dio no puedo yo le dio y renunció el hombre y se había comido unos 700 libros el hombre y decía no este este indio lo va a hacer lo va a hundir al país pero este indio vino y levantó el país nos dio dignidad a nosotros o no nos dio dignidad teníamos es que no sé si los españoles escúchelo ese reportaje esa renuncia al tipo es que yo le tengo que pedir permiso a España o quien sea para poder hacer algo en tu propio país nos dio soberanía hubo una transformación en este país más de dos millones de personas salieron de la extrema pobreza hubo un cambio y la gente lo sabe eso entonces ese título es falso hubo un cambio hubo un cambio hubo obras como pipocas se entregaban Evo no tenía tiempo para entregar tantas obras en el país los alcaldes nos peleábamos cuando venía el mes aniversario para que Evo nos acompañe a inaugurar obras muchos alcaldes se molestaban porque no alcanzaba el tiempo ahora Mario como ve usted las reacciones porque se habla ya incluso ha dicho Rolando Cuellar que le va a preparar o que va a presentar una proposición de juicio de responsabilidades contra Evo Morales ¿cómo ve usted esta situación teniendo en cuenta que hay usted dice lleva de adentro y lleva de afuera es decir usted cree que al interior del MAS desde el gobierno se está atacando a Evo Morales usted es más cercano a Evo que a Lucho yo soy siempre he sido leal y consecuente no es ningún secreto mi cercanía mi amistad mi gratitud a Evo Morales por la cantidad de obras que solo lo hizo en Guarnes en todo el país y esto está clarito o sea no hay donde perderse este joven no lo hace solo Rolando Cuellar Rolando Cuellar un diputado suplente pero es un informe de Conecta digamos que es una plataforma para las Américas vamos a hablarlo claro obedece a alguien solito no lo hace porque tiene el respaldo de alguien que le dice hay que atacarlo a este que nos estorba fue el mismo que sacó que el MAS recibió financiamiento y no sé qué y dónde quedó eso dónde quedó esa denuncia para que nos quiten la sigla ¿a quién le estorba Evo Morales Mario? a todo el mundo a todos los que tienen posibilidades de querer ser candidato el día de mañana eso es clarísimo pregúnteme ¿a quién usted ve dándole palo a Tuto o a Chi o a quien sea? en política hay que desgastar al que tiene más posibilidades si Evo como este joven dice de que Evo no tiene posibilidades un cadáver político ¿por qué lo golpeas todos los días? déjalo si está muerto supuestamente y dice que lo siguen cuatro locos somos locos pero no somos burros eso que la gente no lo confunda somos locos somos de convicción el loco siempre es de convicción de verdad no se tuerce no vende su dignidad eso hay que ser leal y consecuente el desleal nunca ha tenido premio jamás en la vida no tiene que ser leal y consecuente hasta la muerte así tiene que ser uno y yo soy leal y consecuente a este proceso de cambio me duele ver como escucho esas palabras de denigrante me dan pena sus palabras ¿me entiendes? porque no hay necesidad yo siempre he dicho el que quiere brillar apagando la luz de otro no funciona uno tiene que aprender a brillar por la luz propia el pisotear alguien que transformó este país que ganó las elecciones con más del 50% las veces que se presentó entonces y venir a hablar y decir que los que lo siguen son nadie este nadie tiene 589 mil casi 600 mil votos válidos en Santa Cruz este nadie sacó más votos que el presidente Lucho en Santa Cruz que venía a estar preso nueve meses y medio y fue candidato este nadie ha ganado elecciones yo donde he llegado no he ido colgado del saco de nadie cuando vean tu cara y voten por vos ahí te vas a saber cuánto realmente te quiere la gente yo agradecido con Santa Cruz que casi 600 mil votos válidos y votaban por mí con mi cara ahí arrugada listo masista porque mucha gente dice en Santa Cruz el más nadie lo quiere pues estamos hablando de casi más de medio millón más de medio millón 11 asambleístas sacamos nosotros 11 sacó Camacho algo estamos haciendo bien es sencillo entonces y aprovecho tu medio de invitar este 23 de de julio vamos a hacer una concentración demostrándole que no somos cuatro locos aquí en Santa Cruz aquí en Santa Cruz viene Evo Morales viene Evo Morales los invitamos a todos en el distrito 10 a partir de las 8 de la mañana ¿qué va a haber ahí? una concentración de apoyo a nuestro líder a nuestro candidato bicentenario Evo Morales lo decimos de frente y sin titubear y el 12 de agosto lo vamos a hacer en Guarnes y le vamos invitamos a sus medios que participen para que vean que somos cuatro gatos que apoyamos a Evo Morales que somos leales y consecuentes porque eso también eso le decía yo al presidente Evo estas concentraciones no van a servir para que se acaben los futbolines agua futbolino ¿cómo es eso Mario? ¿a agua futbolina? claro ¿cómo patean los futbolines? con las dos piernas hay varios que quieren estar con Dios y con el diablo en la vida ¿está con Lucho o con Evo? yo con Evo de pecho y del principio y el hecho de que Evo Morales sea mi candidato bicentenario no me hace enemigo de Lucho para usted puede ser candidato su candidato Lucho por darle un ejemplo no estoy aludiéndolo solo estoy dándole de ejemplo para mí mi candidato en la interna es Evo Morales mi candidato bicentenario para usted es Lucho pero eso no nos hace rivales no nos hace enemigos mientras usted se sigue haciendo azul porque si es rojo ahí estamos fritos ya no hay que hablar pero en la democracia interna del MAS mi candidato es Evo Morales eso no quiere decir que lo quiero tumbar a Lucho como dicen que quiero que el fracase yo quiero que le vaya bien que dejen de poner piedras fundamentales y hagan obra viejo como había en la época de Evo eso quiero quiero que el presidente Lucho todos trabajamos para que Lucho sea presidente y el presidente Lucho lo sabe fue a mi casa y no voy solo a que le dé apoyo moral y él lo sabe en lo que tuvo de mis alcances y mis posibilidades con mi arresto domiciliario y todo apoyé para que Lucho sea presidente porque así somos los masistas de verdad ¿cómo voy a pretender que él fracase? ¿cómo voy a pretender tumbarlo? pero hay quienes consideran que Evo no concede eso que usted considera es decir si no estoy con vos no soy digamos tu enemigo hay quienes consideran que Evo es una persona radical que se está con él o se está en contra de él no eso es mala información de la gente la democracia interna del mar lo dicen nuestros estatutos vamos a ir a una interna yo voy a llevar mi candidato Bicentenario de Morales usted Lucho él va a querer que sea Juan o Pedro están en su derecho democrático mi candidato no es Lucho por si acaso no, no, no solo estoy poniéndolo de ejemplo ¿me entiendes? pero eso no nos hace enemigos porque seguimos siendo azules ah, si usted me dice mañana ¿sabe qué? yo me voy a ir con el PSU no, me voy a ir con Carlos Mesa ahí no tenemos que hablar ya la democracia interna es eso yo no soy militante pero tampoco de ningún partido no, no lo estoy poniendo de ejemplo pero es así entonces la gente tiene que entender pero hay masistas que no lo entienden ah, estás con Evo hay que cerrarle la puerta este es enemigo los edistas vas a Guarnes los cronembolistas no quieren nada con los cronembolistas no soy enemigo es mi derecho democrático interno lo dice la ley de partidos políticos lo dice nuestro estatuto vamos a ir a una interna donde yo es mi candidato el de usted es Lucho el de él es Juan o Pedro y ahí definimos por dar un ejemplo ¿qué pasa si en la interna sale su candidato? el buen masista como yo voy a empujar para que salga su candidato porque sigue siendo azul eso se llama democracia interna no es un invento usted va a otros países lo mismo en la interna se sacan la mugre pero siguen siendo cuando definen su candidato todos nos unificamos esa es la la esencia del masista que al final se unifica al candidato que fue en las internas electo listo pero no fue más que yo diga un día hace un año creo atrás Evo Morales es mi candidato bicentenario cruce para el campano cerraron las puertas en todas partes varios ministros pero no lo vi que se reunió con Del Castillo hace unas semanas por eso porque hay gente que todavía te puede escuchar porque a mi me preocupa me preocupa esta situación y me preocupa te digo en serio en que nos pase lo que nos pasó al MNR estaba ahorita un amigo ¿sabes quién? y él me dice no que el MNR no hermano el MNR le pasó exactamente lo mismo las peleas internas las ambiciones personales y cuando acordamos los MNR entran en un minibus y sobra espacio viejo esa es la realidad entonces esa es la realidad nos puede pasar lo mismo si no tenemos esa madurez de poder sentarnos en una mesa y darle fin a esto y unificar y trabajar pero el problema es que decimos una cosa y hacemos otra cosa porque este joven diputado suplente no actúa solo Don Rolando Cuellar Don Rolando Cuellar no actúa solo alguien batiste alguien lo hace que le haga el trabajo sucio porque es feo ese trabajo hablar mal para alguien destruir a alguien fea su pega ¿me entiendes? yo vine aquí a decir la verdad detrás de la verdad dice tu programa entonces vine a decir la verdad cómo funcionaba el plan Evo Cumple funcionaba que obviamente de las 700 mil obras que se hicieron en todo el país deben haber algunas que están inconclusas belleza hay que identificar quién fue alguien recibió el chequecito y lo guardó y no lo gastó o se lo gastó pero hay que identificarlo vos vas a guardar que me digan una obra una obra Evo Cumple paralizada están todas funcionando belleza que hay algunas que si vos no lo haces mantenimiento como el estadio la CF está ahí en malas condiciones pero no es porque se hizo mal si te lo entregamos funcionando si no tenés la capacidad los recursos para mantener ahora no es una posición del gobierno por lo menos oficialmente no escuchaba el gobierno es el diputado Rolando Cuellar que lo vengo viendo digamos haciendo estas denuncias porque por lo menos son denuncias como que apareció una carta de patrocinio queriendo quitarle la sigla al MAS y en que quedó eso en puro pantalla puro pantalla puro televisión y lamentablemente a veces le ponen el micrófono a gente que es diputado suplente pero es diputado suplente bueno Mario gracias por habernos visitado y por compartir con nosotros la posición suya respecto a este tema que tiene que ver con el programa Bolivia Cambia Evo Cumple y este reportaje de Conectas que se ha hecho público la semana pasada una alianza periodística con el deber El País Yerbol que buena alianza ya sabemos por donde viene eso funciona así que vamos a hacer esa es la realidad la realidad es que el programa Evo Cumple fue en éxito y te agradezco por la oportunidad de poderle aclarar a la gente y ustedes no solo pregunten a los alcaldes masistas porque aquí el diputado decía que solo los alcaldes masistas no pregúntenselo el que se me viene a la cabeza es Coco de oro que lo tenía ahí cerca pero pregúntenle a muchos alcaldes que no eran masistas que se beneficiaron y mejoraron la calidad de vida de su municipio sencillo están ahí si alguien falló hay que detectarlo yo no estoy diciendo que no investiguen que no averigüen claro que lo hagan pero que lo hagan con la verdad como dice tu nombre gracias querido marido hacemos una pausa y ya regresamos no se vayan detrás de la verdad detrás de la verdad detrás de la verdad 214 años la paz obras a su altura continuaremos impulsando la marcha al norte que se constituye una de las políticas fundamentales de nuestro gobierno para el desarrollo del departamento de la paz no solamente con la integración de la paz